Serenidad mental. En nuestra vida diaria para vencer el estrés y mejorar nuestra condición, debiéramos contar constantemente con nuestro médico de familia, con nuestro terapeuta, incluso con nuestro entrenador personal, con un nutricionista, con un fisioterapeuta, con un equipo médico al completo. Pero, ¿quién puede permitirse todos estos consejos y atenciones especializadas? Tú puedes. Conoce GILO, el primer oráculo de salud y bienestar, un dispositivo de control de la salud en tiempo real con predicción de enfermedades, lo más parecido a la paz de los sentidos.